ok ok hubo un error al final del vídeo anterior es este vídeo este 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 error que dice attribute error instale ad flow object has no attribute run console a ver tan 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 copiamos hasta ahí y vayamos a chat GPT por aquí pegamos el mensaje ok there you are seeing that you are trying to call the runconcept method on an installed ad flow object dice que hay que reemplazar con run local server vaya entonces copiamos esto a ver qué pasa aquí en el código reemplazamos esta instrucción de este modo ok así un commit que diga intento de solución de objeto de credencial intentamos otra vez la ejecución esperamos un segundo nos manda este mensaje para efectuar la autenticación entonces le voy a dar clic aquí encima access block it has not completed the google verification process so we have not completed the google verification process the app is currently being tested and can only be accessed by developer approved testers ok será que falta alguna cierta configuración dentro de la api alto ordenconcept objectives ok enable public type public api public api outcome time screen text in el mensaje este en sí es la aplicación no no ha completado el proceso de verificación de is currently being texted and can only be accessed by developer a protester ok entonces copiaré este mensaje y lo pegaré aquí en chat y piti a ver qué nos dice que podríamos hacer dice que el error que estamos experimentando está relacionado con el proceso de verificación de google o out cuando desarrollamos una aplicación que requiere acceso de cuenta de usuario usando o auto o out versión versión 2.0 google exige un proceso de verificación para la aplicación para asegurarse de la privacidad y seguridad del usuario antes de la verificación antes de que la verificación esté completa sólo los usuarios agregados explícitamente a la lista de usuarios de prueba puede utilizar la aplicación entonces hay que ir según entiendo aquí a la pesta a la página de de credenciales que es aquí listo tan 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 luego que hay que hacer ir a la pestaña de pantalla de consentimiento o out es por aquí listo ya estamos en ese punto asegúrese que se hayan cargado los campos requeridos en nombre de la aplicación e email de soporte para el usuario E. y 2007 será éso es escribir el correo ortiz award un como vamos a ver Vamos a ver si con esto funciona Cerrar esta pestaña Regresamos aquí Cancelamos la ejecución No quiere finalizar Intentemos abriendo una nueva terminal Esperemos a que se cargue de forma satisfactoria Listo Escribimos python main.py Ahí vamos de nuevo Se abre una pestaña Le decimos que si tiene permiso Google No ha verificado esta aplicación Dice que básicamente tenemos permiso de acceso A la aplicación que actualmente está en prueba You should only continue Continuar Dice subir We will be able to manage Make sure you trust Le decimos continuar El proceso de El flujo de autenticación se ha completado Entonces podemos cerrar esta pestaña Veamos lo que pasa Aquí en el navegador En el editor Dice subido con ID Parece que ya A ver Vayamos aquí Entremos a estudio.youtube.com Content Y ahí está el video Y está en modo private Lo está procesando Esperemos a que finalice Básicamente le asigno el nombre Mi video de prueba Y está en modo privado Si lo doy clic aquí encima Ahí básicamente está este código Como tal Val F N N M N C Q X O Que es básicamente El ID Que se generó Al momento De realizar La subida Entonces Esperemos un segundo A que se complete Ya se procesó enteramente Regresemos a Channel Content Ahí está básicamente Procesando La versión En alta definición Si veamos aquí En play Ahí ya se está Escuchando El audio Del video Básicamente Nos ayuda En el proceso Que deseamos Nos ayuda con El proceso De subida Automática A YouTube Eso está genial Está tremendo Perfecto Entonces ¿Qué hacemos ahora? Podemos cerrar esto Ok Ok Listo Ahí básicamente El video Ya está en alta definición Y el estado Es uploaded Tremendo Entonces A ver ¿Hay commits pendientes? No En el siguiente video Arreglaremos Varios Ajustaremos Más bien Ajustaremos Varios aspectos De este código De este código Que aún no hemos Explorado Para Básicamente Mejorar Mejorar El proceso De subida A este video Que subimos Por ejemplo Aquí le puedo dar Clic En editar Hay una opción Al momento De subir En donde Se puede Especificar Datos Datos de subidas Anteriores Pareciera Que no Show more Esto es Show more Estas son Las etiquetas Desde acá Si se puede Establecer Una Descripción ¿Qué otros datos Se pueden Colocar ahí? Seguramente Por ejemplo Digamos La categoría Al playlist Al que Pertenece Ok Listo Dejamos Hasta aquí Y continuaremos En el siguiente Video Hasta la próxima